¿Quieres saber cómo poner tu Firebook en modo oscuro y ahorrar la batería de tu teléfono celular? Pues en este video te voy a enseñar cómo tú puedes activar esa opción de una manera fácil y rápida porque además el modo oscuro es muy importante para nosotros porque ayuda a nuestros ojos Sin más que decir, comencemos Lo primero que debemos hacer es irnos a nuestra aplicación favorita de Firebook Una vez ya estando en Firebook nos vamos a las tres barras que se encuentran en la parte superior de la derecha Ahí donde estoy señalando En aquí deslizamos hacia abajo hasta la final y le damos en donde dice configuración y privacidad Seguidamente le damos en donde dice configuración Una vez ya estando en aquí deslizamos un poco hacia abajo y ubicamos la opción donde dice modo oscuro Le damos en ahí y como pueden observar en aquí yo lo tengo desactivado del modo oscuro Y lo único que debemos hacer es activarlo Y automáticamente se te va a cambiar al modo oscuro Para que puedas usar tu aplicación por las noches y te rinda más la batería y no te dañe tanto los ojos Y bueno amigos, gracias por ver este video y por tu apoyo a mi canal Y nos vemos, chau, hasta la próxima